¡Suscríbete al canal! 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 Aquí tenemos un poquito de información de todo Templo, cartas, mercader, desafío Aldea, Shura y Gran Espíritu Supongo que el Gran Espíritu es el boss, ¿no? Aquí no podemos ir a ningún lado, solo aquí Vale A ver cómo hacemos esto No tienes bastante aquí, vale ¿Qué coño es eso? Qué mal lo he hecho, ¿no? ¿Cómo utilizo...? Ah, cuesta 20 de ki, vale Vale, estoy aprendiendo, ¿eh? No sé qué es muy bien, ¿qué estoy haciendo? Armadura más 4, daño más 2 Barrera más 1 Vale O sea, las cartas se juegan con el ki que vas acumulando Ok, 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 ok Pero claro, todos los enemigos atacan a la vez Eso es un problema, ¿no? Au Velocidad Barrera, cabrón Vale Bueno, ya está Velocidad más 2 Es lo que he ganado, ¿no? En el combate Esto es una carta ¿Podemos limpiarlo todo? O sea, ¿puedo volver atrás? ¿Puedes volver atrás? Nivel de los enemigos 20 Eso será mucho o poco Cura, barrera, velocidad, vale No sé si me he defendido bien Soy malísimo, loco Estoy buscando daño, pero no me da daño Barrera más 1, pero si ya más 1 Ok Se va acumulando, ¿veis? Aquí Vale, una de daño ¡Toda barrera! Bobo Y la armadura también es permanente Me curo un poquito Esto lo vendo Dale katana Eso le pega a todos, ¿no? Armadura más 8, daño más 4 Vamos a ganar un poquito de daño Fantástico Eh... Seguimos Esto tiene armadura... Pasa por alto la mitad del daño Cabronazo, ¿no? Vale, vas acumulando armadura Eso es fantástico 50 A nivel de los enemigos Eso es mucho Y nosotros también Embarramiento ¿Qué significará eso? Toma barrier Embarramiento otra vez ¡Armadura rápido! ¡Ay! Vale Armadura más 12, velocidad más 2 Barrera más 3 Hostia, es largo el nivel, ¿no? Vale, pero el daikatana solo afecta a un solo ataque Hostia, son muy tanques, ¿no? Esta barrera Oye, son muy tanques Vale, muerto Eh, mi superataque ¿Puedo guardarlo? Vale, armadura más 8, daño más 6 Velocidad más 1 9 chips Carta nueva, ¿no? Uh, arrogancia Más 20 la vida máxima Inflación 10 Inflación 10 Tu punto de vida máximo aumentan en 20 Y el coste de las cartas de tu mano aumentan ¡Hostias! El de las cartas Si es la única en la mano Remate Consigue 2 cartas 2 cargas de remate Que te permiten golpear dos veces más con tu próximo ataque Más 1 al esquiva Uh Esto es bastante bueno, ¿no? Me lo va a llevar todo Y aquí puedo decidir qué quitarme Me puedo quitar la cura Quitarme una cura Y ponerme, eh Una arrogancia ¿Qué más me puedo quitar? El daikatana ese Y ponerme Vibración, por ejemplo Y el remate me gustaría llevármelo también Me quito la cura y le pongo el remate, ¿vale? Vamos a probar así Pasa por alto la esquiva Vale, tengo que agua Ah, hostia puta Claro, no puedes tomarte el tiempo De explorarlo todo Porque el nivel va subiendo Pero claro, ¿qué significa no? ¿90? ¿90 es demasiado? Quiero ir aquí, eh Quiero ir al ojo ese Absorbre la mitad de las curas El remate es Jesucristo, eh Yo creo Vale, voy jugándolo bien 220 de vía máxima Ah, qué mal he jugado, tío Vale, me están pegando duro, eh Ah, no lo vi venir El finisher Lo tengo que haber guardado, ¿no? Lo acabo de usar fatal Lo he jugado muy mal eso ¿Me dará tiempo a jugar esto? Sí Ah, qué mal lo he jugado otra vez Ah, lo juego muy pronto Vale, quiero ir aquí Al ojo ese A ver si es algún tipo de boss Buena barrera Son tres enemigos Eh, aquí muero, eh Más uno la esquiva Eh, aquí me muero Es que los enemigos están muy fuertes ya, eh ¿Por qué no puedo jugar esto? No tienes bastantes cartas Dios ¿Qué es la calavera esa? ¿Qué es la calavera esa? No sé qué es la calavera esa, eh Me están haciendo polvo Me están matando Nivel 140 Eso es muchísimo, entiendo Tres enemigos fáciles Creo Dios, qué rápido me ataca Es que tiene que ser tan preciso No sé si lo usé bien Nivel 150 ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo he corrompido esto? ¿O es cosa mía? Vale Esto es un ¿Esto será un boss? Esto parece un lugar de culto importante ¿Esa tía quién está dedicado? Atrás, humano Nadie profanará este altar Mientras yo siga en pie Solo quiero presentar mis respetos Al espíritu que aquí reside Atrás Que así sea Vale, esto es un boss, eh Oye, oye Pero Ataca muy rápido Ataca muy rápido, ¿no? ¿Qué me ha hecho? No sé si me ha defendido ¿Qué es la burbuja esta En la que me está metiendo? Ya, intento presionar el ataque Pero ¡Eh! Ahí le he defendido, eh Estoy como ralentizado, ¿verdad? Ah, mierda Barrera ¿Igual puedo matarle antes de que me maten a mí? ¿Curarme? ¡Toma! Es que este enemigo No tiene un ataque claro, ¿sabes? No brilla antes de atacar Saludos, protector Espero que mi Shura no te haya causado demasiados problemas Últimamente había empezado a tomarse la justicia por su mano cuando se trataba de protegerme Probablemente eso ha tenido que ver con los actos recientes del gran espíritu del agua No parece que a ti te afecte la influencia del gran espíritu Mmm Yo solo soy un pequeño espíritu del altar Los grandes espíritus no se meten en nuestros asuntos mientras nosotros no nos metamos en los suyos Eso sí Puedo darte un consejo Hace poco el gran espíritu del agua empezó a usar el altar como un amplificador de su poder Puesto que has neutralizado temporalmente su control sobre él Los espíritus de la zona deberían calmarse un poco Probablemente volverá a hacerse con él tarde o temprano Pero de momento deberías poder gozar de un pequeño respiro Gracias Si es así, debería aprovecharlo y darme prisa Buena suerte Ha bajado el nivel de los enemigos Vale, ¿cuánto? Buah, no ha bajado nada ¿Qué? ¿30, 40? No puedo ir por aquí No puedo ir aquí Buah, pero siguen siendo muy fuertes, ¿no? Barrier ¿Qué es la calavera esa, tío? Eso por estar a punto de morir Buah, es que me quedo sin cartas Me muero, ¿no? Ahí va, no voy a ir ese ataque Joder, atacan muy rápido, ¿no? Antes me daba más tiempo 150 Es demasiado 150 Yo creo que pierdo ya, ¿eh? No puedes explorarlo todo Está claro que no puedes explorarlo todo Tienes que tomar una decisión Ay, mierda Pero lo que me gustaría Es poder decidir A quién atacar Eso me gustaría, tío Oye, el chiquitín Ese ataca muy rápido, ¿eh? Embarramiento Ataca más rápido Vale Me curó bastante aquí En este combate No creo que pueda llegar al boss Ni de coña, ¿no? Buena Una curita Vale, aquí me puedo ir curando Poco a poco, ¿no? La barrera es de 9 No es tanta, ¿eh? Buah, qué mal Dios, tanquea mucho A ver si con esto Igual les puedo matar a todos Ni de coña, ¿no? Dale, me faltan cartas baratas No, qué mal lo he usado Daño más, 10 He ganado ahí Se está volviendo muy difícil, ¿eh? Cada vez más difícil Buena Ay ¿Te lo cargas? No, te voy a usar esto Ah, qué mal lo he usado, tío La velocidad en que influye Velocidad de ataque Vale No sé si influye en velocidad de ataque ¿Eh? ¿Qué es esto? Nivel 200 A ver si podemos llegar aquí a la espadita Hostia Triple enemigo No, lo he usado mal Vale, la armadura parece que se recarga En cada En cada combate parece que se te regenera la armadura, ¿eh? Nivel 220, tío ¿Por qué no puedo utilizar esto? No tienes bastantes cartas ¿A qué se refería? Que no tengo bastantes cartas Vale Este es muy rápido, ¿no? ¿Y este qué era? Pasa por alto la esquiva Vale Da igual esquivar, entonces Jamás lo entenderás Voy a tirarme esquiva Lo he tirado mal, por cierto La esquiva O sea, gilipollas A unos niveles descomunales ¡Bum, bum! Dios, lo que tanquea, tío Nivel 240, ¿eh? Me recuerda un poco a la mecánica de Risk of Rain ¿Sabes? Que tienes que jugar rápido Porque los enemigos van Buffándose y buffándose y buffándose Vale Arrogancia esta de puta madre Que me venga ahora Mirad que mal luce Arrogancia Arrogancia Son los últimos ya, ¿eh? Vale Ultimate Ah, pero solo le pega uno el ultimate Qué pena, ¿eh? Molaría que le pegase a todos Ah, no ¿La jugué? No sé si la jugué Creo que sí Nivel 250 Es una locura, ¿no? 250 Demasiado Dios, qué cantidad de enemigos No, de aquí no paso ya Me están haciendo polvo Me están haciendo polvo Los W mal ¿Qué cojones es esto? Qué hijo de la gran puta ¿Le podrás bloquear? Voy a guardarme esto Ay Y esto también Venga, va Quiero utilizar la arrogancia Mira, he llegado a la espadita Vale, ¿qué es esto? Esta máquina parece un dispositivo central de entrenamiento Debería poder sacarle partidos Si consigo superar su desafío Desafío ser aliado De la evasión De la evasión ¿Qué hay que hacer? No tengo, no tengo No tengo Ah Me muero Integridad de hardware en peligro Volviendo al nodo central 124 Cartas desbloqueadas Vibración Remate Y arrogancia Nuevo logro Nanomáquinas Recibe 5 ataques consecutivos Sin perder un solo punto de vida Hostia, el del dolleo es difícil Porque te hace falta cartas baratas Para poder dollear el ataque Recompensa repliegue 40 Más 20 En la armadura blindaje 1 Tus próximas equiparreras temporales Neutralizan todo el daño En lugar de solo la mitad Nuevo logro Puño de la osa mayor Golpea 5 más veces Con un solo ataque 35 de ki, tío Remate 5 5 ataques seguidos, ¿no? Si se descarta esta carta Su efecto se activa Sin ningún coste Causa el triple de tu daño normal Con un solo golpe Sin que se trate Sin que se trate de un crítico Poder por 5 Añade X al multiplicador de daño En el próximo ataque de tu personaje Recuperación Da la impresión De que estás teniendo Algún que otro problema Le has echado un vistazo al diario A lo mejor ahí encuentras algo Que le ayude Que te ayude Consejos Nivel de los enemigos El nivel de los enemigos Aumenta el final de cada combate Cuando se vea su indicador de nivel Determina sus puntos de vida Capacidad de ataque Y probabilidad de recibir Una mejora elemental Hostias Estos son enemigos, ¿no? Hay un montón de cartas Shura Triplete Estos son logros, ¿no? ¿Y qué más hay? 100% ¿Qué es esto, tío? Habilidades Hmm Tengo 137 Las cartas que no hayas usado Al final del combate Se venden automáticamente Para que puedas curarte más Claro, esto es importante Irlo desbloqueando Cada punto de aquí Que te quede al final del combate Te cura una pequeña cantidad de vida Detecta si los enemigos Están a punto de atacar Esto es bueno, ¿no? Eso me viene bien Para los enemigos A los que no puedes verle el ataque Vale, gente Lo dejamos por aquí ¿Vale? Vídeo de primeras impresiones Ha estado muy guapo el juego Muy, 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 muy guapo Tenéis otro vídeo En el canal secundario Por si queréis echarle un vistacito Un poquito más a fondo Haré una nueva run allí Y seguramente lleguemos Un poquito más lejos Ahora que tenemos esa habilidad Y podemos ver cuando nos atacan Creo que hay que Hay que poner un mazo Un poco más barato, ¿eh? Críticos ¿Onda? ¿Y esto? Esto es nuevo, ¿no? Esto es el crítico Esquiva más 1% Cuesta 15 Descarte 1 Descartas aquí Descartas tu mano Y las envías de vuelta al monto Ah, claro Por eso no podías jugarla Porque te pide descartar una carta Vale, vale No entiendo Bueno Tenéis otro vídeo En el canal secundario Echarle un vistacito, ¿vale? Espero que os haya gustado Dejad un like Y nos vemos Chao Chau 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 Chau